¿Qué es la tecnología? Entonces, por ejemplo, ustedes ahora mismo, hay ciertos trabajadores de prisa que están un poco molestos, honestos, han hecho huelgas, han hecho manifestaciones. ¿Qué le podría decir a esta gente? ¿Qué sería obligada a externalizar este servicio? Yo creo que les puedo decir es que nosotros hemos atravesado estos dos años y hicimos la crisis centralizada en el ERE y creemos que la externalización de determinados servicios es necesaria para determinados sistemas productivos. Y también que en otros casos la externalización no solo no se publica a los trabajadores sino que les ofrece posibilidades ciertas de desarrollo en un entorno empresarial más competitivo, más atento a la productividad de las gentes y con mayores capacidades de carrera profesional para esos trabajadores. Y por lo tanto, ni siquiera lo veo como un mal necesario para los trabajadores, creo que para ellos es una oportunidad y me consta que muchos lo consideran así. Y ya la última pregunta, bueno, el tema es inevitable, el tema que hay con Mediapro y la guerra de Cuba. Hace poco ha salido Rouros en Buenafuente diciendo que antes que estaba el presentador de filólogos de Rouros ya era puesta un negro. Muchos analistas de medio creen que ustedes están obligados a entenderse. ¿Crees que es así? Bueno, yo creo que los Rouros han declarado que su empresa es imprudente, pero sí que no puede pagar ni a nosotros ni a nadie. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante no es que se nos ponga a entenderlo, sino que el juez nos ha dado la razón y además nos ha obligado a pagarnos más de 100 millones de euros, que son solo los primeros porque hay pendiente otra demanda por otro importe graciamente parecido. Dicho esto, lo que yo comento es que, bueno, en definitiva la simpleza significa que hemos ganado la llamada guerra del fútbol, pero a mí eso es algo que no me interesa, yo quiero construir la paz, no quiero un otro género de ganza o de ganza en lo que está impuesto. Y lo ha hecho el señor Rouros, es establecer un acuerdo, no solo con él, necesitamos al gobierno, a la Secretaría de Estado del Deporte, a la Comisión Nacional de la Competencia, que la diga de fútbol, a la hora de establecer un acuerdo, que genera un modelo interesante para los operadores, para los jugadores de fútbol, para los espectadores, y que sea estable, que permita efectivamente desarrollar las actividades empresariales de forma coordinada y con fiabilidad para los consumidores. Yo creo que esto es posible y estamos dispuestos a este tipo de acuerdos en el que todos estaríamos beneficiados. Muchas gracias, señor presidente. Me da siempre a ser.